Él es su jugador de fútbol, Jesús Kiko Barrios denunció ante los medios de comunicación agresiones verbales y amenazas contra su vida por parte de un directivo del Bayupar Fútbol Club. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman. Los hechos ocurrieron en la tribuna occidental del Armando Maestre Paballó minutos después de finalizado el encuentro por el torneo de ascenso. Terminado el partido yo llamo al arquero del Quindío que fue mi jugador por tres años en el Deportivo Pereira, lo dirigí. Y lo llamo y él llega ahí hasta donde está la baranda y después hablo con él de algunos temas y eso. Lo saludé bien y llegó caballo y se lo llevó. Y me puse a hablar con Chichí Quintero y en esos momentos bajó específicamente el señor Tico Aroca. Tico Aroca con improperios, la gente que estaba ahí, los hinchas que estaban ahí presentes, se dieron cuenta. No le dije nada, no le contesté nada, ni ah, le dije al señor. Me dijo de todo, cosas que yo no la puedo decir por este medio, pero fue muy vulgar. Fue muy vulgar. Y lo más triste es recibir amenazas de un señor que se supone que tiene que entender que el fútbol es eso. Tiene tres opciones, el fútbol. Ganar, perder y empatar, ¿cierto? Se perdió y entonces ya mañana vuelve a salir el sol y listo ya. Según Quico Barrios, el motivo que desató los insultos fue el hecho de hablar con el arquero rival. Ahora, si yo que soy una persona reconocida a nivel nacional, que vienen los diferentes equipos, juegan aquí, juegan en el otro lado, y si yo no puedo tener contacto con un jugador del equipo rival, estamos orinando fuera del pote. Bueno, si él tiene un resentimiento conmigo del pasado, que fue lo que yo, malo que yo, lo malo que hizo Quico Barrios en el Valle de Upar, fútbol. ¿Cuál fue lo malo? Ya, le digo. El técnico cesarense no descarta una denuncia penal en contra del directivo por amenazas de muerte. Yo considero que viene de una persona que es una persona seria, que a mí me ha parecido que el señor Tico Aroca ha hecho una buena gestión, por lo menos es uno de los, digamos, de los socios del equipo. Yo diría que es el segundo socio mayoritario que tiene el equipo, y hay que agradecerle que el equipo fue adquirido por ellos, ¿cierto? El equipo se al fin se quedó en la ciudad y es patrimonio del departamento del Cesar, el Valle de Upar, fútbol club. Entonces yo creo que habría que preguntarle a él cuál es el problema que tiene conmigo, que ha tenido conmigo. Es eso, habría que preguntárselo a él, porque en realidad yo fui el primer sorprendido el día domingo, ¿no?, de lo que pasó. Yo creo que el equipo se al fin se quedó en la ciudad, porque en realidad yo creo que el equipo se quedó en la ciudad y se quedó en la ciudad y se quedó en la ciudad.